Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Dice el Señor. Te pedimos, Señor, que la lluvia de tu palabra caiga sobre nuestras vidas, que limpie nuestros corazones, que nos enseñe a dar la vida por el otro como tú lo has hecho, Señor. Dame un limpio corazón uno que no te va a amar dame un limpio corazón uno que no te va a amar déjame ver tu gloria Déjame caer tu lluvia Déjame ver tu gloria Déjame caer tu lluvia Déjame caer tu gloria 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 Dame un limpio corazón uno que no te va a amar Dame un limpio corazón Déjame caer tu gloria tu gloria Déjame caer tu gloria Déjame caer tu gloria Tu lluvia, déjame ver tu gloria, deja caer tu lluvia, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria, deja caer tu lluvia, déjame ver tu gloria. Déjame ver tu gloria, deja caer tu lluvia, déjame ver tu gloria. Gloria, gloria, gloria. 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 Gracias por ver el video.